Por equipos, así han ido actuando los bomberos y los profesionales sanitarios que han participado en el XII Encuentro Nacional de Rescate en Accidentes de Tráfico, que se ha celebrado en Valencia. Es más que una actividad formativa en la cual equipos de bomberos se enfrentan a simulacros de accidentes extraordinariamente reales. Lo único que no es real aquí es que las víctimas simulan sus lesiones, todo lo demás, los materiales, los coches, incluso las víctimas son personas de verdad también. En este encuentro, los profesionales sanitarios actúan como tales, aunque por sus conocimientos adquieren en ocasiones el papel de víctima y se encargan también de evaluar a los participantes. Dentro de los equipos hay uno de ellos que es sanitario y van a tratar las lesiones de esas víctimas. Para que todo vaya bien, tiene que haber una comunicación importante, básica y la parte sanitaria. Las maniobras se han dividido en dos tipos, unas rápidas de 10 minutos y otras más amplias de 20 minutos de duración. El bombero se encarga sobre todo de la parte de hacer el hueco para sacar a la víctima y el sanitario se encarga de valorar al paciente, las lesiones que tiene, para priorizar su salida o no y tratarlas con más celeridad y después asegurar el traslado hasta el hospital. Unas maniobras precedidas por dos días de formación teórica en el primer Encuentro Nacional de Trauma, organizado por la Asociación de Estudiantes de Medicina en Urgencias y Emergencias, que engloba futuros enfermeros, médicos y otras disciplinas sanitarias. Los estudiantes de ciencias de la salud pudimos conocer el mundo de las urgencias de emergencias hospitalarias, de primera mano participando como víctimas y participando también como equipos mixtos de enfermería y medicina. Han sido días en los que 15 equipos de toda España y también de Portugal han aprendido de las actuaciones propias y de las de los compañeros, observando, analizando y corrigiendo posibles errores. Aprendemos muchísimo porque son diferentes maneras de hacer, diferentes herramientas y a nivel sanitario también unos trabajan de una manera, otros trabajamos de otra. Yo, por ejemplo, hago de sanitario en nuestro equipo y sí que aprendes muchísimo viendo trabajar a gente de otras zonas, claro. La integración de los cuerpos pienso que es imprescindible, de que nosotros aprendamos de los bomberos y los bomberos aprendan de nosotros, ¿no? Porque yo como enfermero SAMU, pues bueno, me toca acudir a muchísimos accidentes de tráfico y estas experiencias y este feedback que recibimos de ellos es imprescindible para mejorar el trabajo día a día en mi campo. Y lo que importa es aprender, es compartir y que la próxima guardia, porque todos los que estamos implicados en esto somos bomberos en activo y sanitarios en activo, en la próxima guardia lo hagamos mejor que en la anterior.